Ruge la mar en maravecía, rompe la ola desde el horizonte. Natatorio climatizado, el tiburón rojo. Te invita a la mejor escuela de natación para niños, adolescentes y adultos. Pileta libre todos los días. Sumate al equipo de natación. Te esperamos en Avenida del Libertador 223, Merlo. Que caiga a prisioneros, hoy no habrá perdón. Farmacia Comastri. Desde 1952 junto a usted. Nebulizaciones, inyecciones, vacunas, recetas magistrales. Con entregas a domicilio sin cargo. Te esperamos en... Zárate 260, Padua Norte. Seguimos con más de Port Time para que ustedes... Al principio del programa te mostramos todo lo que fue la previa y la largada de la trigésima edición de la Maratón Tito Gioia. En este bloque entonces te vamos a mostrar lo que fue la llegada y la premiación. Tenemos la palabra de su organizadora, la señorita Emilce Gioia y todo, todo lo que aconteció en esta ceremonia. Cada cual piensa como quiere y tiene su razón de ser. Se sabe que el que carga con piedras, difícil que se puedan mover. Hazla rodar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán. Cada cual piensa como quiera, pero... Por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Quisieras ver el sol mañana, pero el sol sombra sigue al detrás. Echa a volar los caminos de viento, son lo mejor que tendrán. Solo tus alas, precisa el intento, pero... Por más que quieras, difícil es llegar. No existe ciencia, mucho puede pesar. No existe ciencia, mucho puede pesar. No existe ciencia, mucho puede pesar. Pueda ser que subiva ese cielo Como estás el ojo del huracán Y querrás aferrarte a las piedras Pero ya nada te podrá sujetar Cada cual pisa como quiere Solo tus alas precisan y te unió Por más que quieras Difícil es llegar No existe ciencia Mucho puede pesar Bueno, quería decirles que lo principal de la competencia Gracias Es que ha salido todo muy bien a nivel de seguridad Ninguno de los participantes ha tenido algún problema de salud Así que digamos que hayan llegado todos bien Y los que no pudieron cruzar la rociencia Que lo intentaron con mucho esfuerzo Y no han llegado otra vez Pero es lo mismo a aquellos que tuvieron que abandonar Hay mucha gente que tuvo que abandonar la mitad de carrera Más realmente ha estado muy complicado el día de hoy Así que bueno, es todo un triunfo De los que hayan llegado Y bueno, los que lo intentaron con todo el esfuerzo Así que los felicito Los felicitamos a toda la gente de la organización Queremos agradecer también al operativo de seguridad de playas Que ha sido fundamental en el día de hoy A la prefectura naval A la elevación de Illaquete A la elevación de Mar del Plata A la dirección de deportes y la municipalidad A la dirección de turismo A la hospital A los equipos particulares Están cubriendo la carrera Bueno, a toda la gente que colaboró Con tanto esfuerzo Para que en especial el tema de la seguridad Estén bien cubiertas Y creo que lo hemos logrado Por lo tanto Es un resultado muy positivo Y nos quedamos muy, muy contentos con esto Y los felicitamos a todos ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Puedo hacer que subida a su cielo Con los calceno que venga acá Y quiero aferrarte a las piedras Pero ya nada te vuelva a sujetar Cada cual brisa como quiere Solo tus alas necesitan intento Por más que quieras Difícil es llegar No existe ciencia Mucho puede pesar Aplausos Aplausos ¡Gracias!